Muy buenas, que tal chicos, aquí Danilo Gold Hoy estamos en un nuevo vídeo sobre un coliseo Esta vez es un vídeo que me ha gustado por una parte, pero por otra no, ¿vale? Me gusta porque a mí me gusta subir vídeos con gente de mi gremio Aunque sea en contra, ¿vale? Esta vez dices, con gente de tu gremio, sí, pero está en contra Son Bigotitos y Pucktar, que son... Sobre todo con Bigotitos tengo muy buena relación con Pucktar y he hablado menos Pero también es una persona super maja Y pues me mola que puedan salir mis vídeos Vale, el Fekka que veis que tengo aquí al lado Que me ha tirado muralla y estas cositas En la otra partida me ha estado en el otro equipo Y ha estado flameando todo el rato Pero todo, todo el rato, es uno muy, muy, muy pesado Y luego creo que me tocó conmigo también Y luego también con un Sadi a 180 y perdimos la partida Y el tío, o sea, podríamos haber ganado a un Tean de 3-200 Pero porque la lió el Fekka no pudimos Y luego lo que hacía era echarle la culpa al Sadi Mentira, el Sadi jugó mucho mejor que tú Y él es 199, o creo que hasta 200, no estoy seguro ahora Bueno, aquí somos un Erran 200 Un Zobal, no sé, 699-200 Y el Fekka igual Y en el otro equipo son un Steamer, un Yopuka y un Gato Los 3-200, ¿vale? Pues a ver, son 3 jugadores Son, menos el Steamer, pero que tampoco tiene mucho alcance Son los 3 jugadores, digamos, un poco de cerca, ¿vale? Se van a tener que acercar para pegarlo Entonces yo lo que hago es Me tiro un poquito a la derecha porque el Zobal está por allí Y el Fekka atrás Para ponerle un carro así chulo Y ahora voy a ir para atrás, para la izquierda Para seguir haciéndoselo Para que cuando vengan, intentan matarlos Ya que con un Steamer y un Gato Se pueden curar demasiado Aquí el Fekka se le va completamente la olla Y hace telegrifo Para ponerle grifo A ver, si hubiera algo, vale Pero es que te has dejado súper vendido O sea, se te pueden acercar como si nada Porque si sales del grifo Se te pueden tirar encima Y aquí Bigotitos, el Zurka lo hace muy bien Porque tiene que ir a saco Y da olfato para cuando se acerquen Reventarlo Pero no sé por qué coge y se aleja O sea, ahí la cago un poquito Porque se dio olfato Y la próxima no le iba a poder aprovechar Pero bueno, el Fekka tampoco le salió mal la jugada Porque se podía ir Pero el Zobal se la suda Dice, yo voy con todo O sea, se le fue ahí completamente la olla Yo estaba flipando con el equipo Digo, pero ¿qué hacéis? Son los 3 de cerca Y nosotros podemos jugar de lejos Y somos nosotros los que nos acercamos Digo, estamos locos Pero bueno El Yopuka es así Un poco híbrido Fointe Y pues le pega un par de espalda Yopuka Pero bueno, con la muralla que tenemos Pues algo hace Entonces, como sé que si uno le queda poca vida Va a ser difícil Porque el Steamer va a estar curando Y ahora que me fijo No es un Steamer Es un Sacro Soy completamente imbécil Perdonad Es un Sacro, ¿vale? 5.000 y pico Casi 6.000 de vida O sea, una burra 6.200 tenía Ahora que me acuerdo Entonces lo que hago yo Es empezar a armar, digamos Un carro, ¿vale? Y para que Como hay un Sacro y un Gato Pues entre Suerte del Zulcara Y Sacrificio Va a ser una mierda Porque no puedes matarlos O le das Focus al Sacro O él va a tirar Sacri Y luego está Suerte del Zulcara El Gato con Percepción Un coñazo, ¿vale? Entonces lo que decide el Sacro Es ir a por el Zobal a Sacro Entonces cambia por él Porque medianamente está cerca Y no se expone Porque puede venir caminando Entonces el Feca Le tira la habilidad De que cuerpo a cuerpo No le puedan pegar Para que A menos no lo revienten Pero bueno Los tres peces que hay Le pueden pegar un poco a distancia Y le pegan bastante duro O sea, pero bueno Lo único que han hecho Ha sido quitarle los escudos Dentro de lo malo No vamos mal No tienen mucha vida perdida Pero por qué lado incurables ¿Vale? No por otra cosa Y aquí el Zobal lo que hace Es pues se aleja Y ya está Porque al salir del grifo Le vuelven los PM Y no hay problema Y se aleja lo máximo que puede Lo malo es que ahora ahí Están bastante vendidos Pero bueno El Sacro puede pillar alguno Yo estoy un poco lejos El problema de esto Es que yo Tengo que dar toda la vuelta Para acercarme a ello Ya que si no piso mi propio carrusel Y no me interesa Porque lo desmonto ¿Vale? Ahí ya son tres mortales Ahí ya son tres mil de vida Es mucho ¿Vale? Con esto ya hay cuatro mil Entonces He montado el carrusel Para que el que caiga ahí Se come las cuatro carros Ahí las cuatro trampas Vale Este Feca como veis Ya que haces ahí Eres un noob No sé qué No sé cuándo Y le voy a armar un carro Me vais a ver flamear Como Pero como un cerdo O sea Me daba vergüenza Hasta subir el vídeo De lo que estaba flameando Yo le estaba explicando aquí Al Feca este de mierda Porque no tiene otro nombre Que si yo meto a alguien en carro Lo voy a matar de una Porque el problema Es que teniendo Un gato y un sacro No vamos a poder matarlo Y lo que me dice Vaya noob No sé qué No sé cuánto Y le digo A ver eres un gilipollas O sea no tiene otro nombre Y el tío O sea que eres un noob Porque es lo que Tenía pensado Es Con un zaba y un feca Y una ram Darles cuerpo a cuerpo A un Yopuka Un gato y un sacro Claro O sea Es que ninguno de los tres O sea Yo soy el único Que cuerpo a cuerpo Podría hacer algo Y cualquiera de ellos Tres cuerpo a cuerpo Va a poder pegar más que yo Entonces me dice Es que encima Se ha armado mal Luego hablando con él Me decía que había armado mal El carro Le digo a ver Mal porque Se tienen que acercar Por ese camino Se lo van a comer Sí o sí Y porque ¿Qué prefería? ¿Que lo pusiera ahí arriba Para que se lo comiera ni Dios? ¿O qué? Pero bueno Aquí le dan con todo Al zaba y Lo han reventado Pero bueno Ha tirado trance y coraza O sea ese zaba Va a aguantar un poquito Ya que ellos no pueden Desechizar con nada Y lo bueno es que Como estaba precipitado Pues bueno Tiene chopa A ver No tiene bastante Pero tampoco tiene una burrada Y le empieza a pegar Y yo ahí cagándome Y digo Bua bua Que no le pegue Intimidación Y aquí Para el puto feca este Si me estás viendo Para que veas Me dice Oh no soy No sirve para nada El carro ese Pues toma carro Y el gato Tiene toda la vida Exactamente Toda la vida Y lo voy a reventar ¿Veis? Lo meto ahí Y os pongo la cámara lenta Para que lo veáis bien Pum 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 Hala Al suelo bigotitos ¿Veis? Esto no le da la opción Ni de que se tire suerte El zurkarak Ni de Ni de que se tire Sacrificio Ni nada Para esto sirve un erram Para hacer un carro Y reventarlo Si jugamos contra un yopuka Yo que se Yopuka Otro ram Yo que se Un chelor Pues no se van a poder curar A menos que uno sea de ínte O alguna cosa rara Que vas a por él Y ya está No tienen sacri No tienen cosas de estas No son un gato Sobre terzucará Entonces En este momento Fue en el que ganamos la pelea Porque reventé al gato El gato no le dio opción De hacer nada O sea entre que se fue primero Luego vino Lo que hizo fue un par de espíritus Aquí bigotitos me da razón Y me dice que Que iban a perder Si yo no hacía eso Pero veis El feca ahí seguían sus trece Y después de este vídeo Estuvimos diez minutos hablando Y el pavo R que R R que R De que Que no Que la había liado Y que no se que Me decía pesado Pesado O picado No picado no No se que me decía Pesado o algo así Yo pesado de que Si eres tu el que no se calla O sea me estuvo De la pena llamando Num pam pam Y aquí Yo me estaba burchando O sea yo estaba más cabreado De lo imbécil que puede ser la gente O sea Si tu estas jugando en coliseo Y quieres que los demás hagan O sea pues tu eres un pro ¿Vale? Quieres que los demás hagan Lo que tu haces Pues juegas solo Te creas tres cuentas Y juegas solo Tú no puedes estar en coliseo Estándote quejando Y le puedes recomendar algo ¿Vale? Porque yo soy el primero Que le dice Oye podrías hacer esto O vamos a por este Pero cada uno sale Como le sale De la punta de los cojones Y perdón que lo diga así Pero es que tengo razón Y aquí le pegué dos mortales Al feca Diciéndole Buah Como no maté al Job Es que me suicido Porque acabo de matar yo Y me suicido Espero que os haya gustado Mucho la pelea Perdón por el flam Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima